Paz Padilla y su marido Antonio Juan Vidal están disfrutando de unas bonitas vacaciones familiares con mascota incluida. Como cada año la presentadora ha escogido como lugar de descanso su tierra natal y como no podía ser de otra manera estuvo acompañada en todo momento por su hija Ana Ferrer. Como dos adolescentes los enamorados se mostraron muy acaramelados durante la jornada de playa. Tanto es así que mientras Paz se relajaba en una hamaca bajo una sombrilla su marido se acercó y se mostró cariñoso con ella. Luciendo sus cuerpos tan trabajados en el gimnasio la pareja se lo pasó estupendamente surcando las olas, riendo y tomando el sol. Para la ocasión la presentadora de televisión escogió un bañador negro muy favorecedor y estuvo en todo momento pendiente de su mascota Martina la cual no paró de llamar su atención y se pasó buena parte del día en brazos de Paz. Si algo está claro es que Paz Padilla se merece unos días de descanso y sobre todo disfrutar de la compañía de Ana a la que ha echado tanto de menos durante estos últimos meses por encontrarse de Erasmus en Inglaterra cursando sus estudios de economía. Paz Padilla y Antonio Juan Vidal se casaron en la misma playa en la que les hemos visto en esta ocasión, en Cádiz y con su marido Paz desconecta de tanto trabajo cada vez que puede escaparse.